y vamos a otra empresa que sabéis que a mí particularmente me gusta mucho y que es o que anís eco tanques para los que no la conozcáis o que anís eco tanque es una empresa que tiene barcos de transporte de petróleo crudo vale no gasolina y diésel no sino hoy lo que se llama lo que es hoy petróleo crudo y ha tenido unos resultados del primer trimestre pues bueno en cumpliendo expectativas vale tienen un time charter equivalente venido de 36 millones una vida ajustada de 25 millones y un beneficio neto ajustado de 9 millones lo que se convierte en 0 26 céntimos de dólar por acción o 2,49 no sabéis que cotiza en noruega entonces está cotizando lo que equivale a un a un perra en rey de 14 veces el gran raides que cogemos del trimestre este lo multiplicamos por cuatro y cuando nos salen nos sale un per 14 y este no es el trimestre más bueno sino que este es el trimestre que empieza a hacerlo bien y de hecho veremos las expectativas y cómo están han aprobado también un dividendo de 10 millones de dólares por encima incluso del beneficio neto de este trimestre lo que equivale a un dividend yield si lo extrapolamos anualmente del 12,3 por ciento a precios de cierre de el viernes de cotización seguramente si la empresa va mejorando sus beneficios vaya amplia vaya a dar dividendos incluso más suculentos que este de este trimestre la empresa lo que ha dicho es que en este entorno de aumento de tipos de interés le interesa acumular más caja de lo normal vale pero una vez cubierta esta caja para cubrir esas subidas de tipos de interés una empresa muy endeudada vale soportada esa deuda por barcos que valen mucho más que la deuda no tienen problemas financieros pero para salvaguardarse de ese posible incremento de tipos de interés van a guardar algo de caja pero que el resto ya sabes que está prestado lo va a repartir todo vale es es la rara avis de las empresas de shipping de grecia pero edgar como como puede repartir un 12 33 si tiene un per 14 que hace un pay rey un ratio de pago de dividendo por encima de del 100% ha pagado más que beneficios y además lo hace como distribución de prima y lo vas y lo hacen en el futuro también en el futuro va a tener más beneficios entonces hay que ver si van a poder mantener estos 10 millones por trimestre de dividendo no tienen una política fija de dividendo ya reparten cuando les da la gana cuando hay caja extra la reparten vale es totalmente discrecional pero efectivamente este trimestre han repartido más dividiendo que beneficios han tenido en el trimestre lo que pasa que una vez anuncian el reparto dividendo ellos ya y esto hablaré ahora después ellos ya saben básicamente lo que van a hacer en el tercer trimestre el trimestre siguiente y es bastante más beneficio de lo que lo que están haciendo en este ok pasemos al guide que os estaba comentando para este tercer trimestre vale el 60 y vamos a por v por tamaño de barco vl ct que son los marcos más grandes vale tienen tan charters que son contratos que cubren en el 36 por ciento de la flota a 29 mil 800 vale y tienen a spot es decir sin contrato pero ya fijado el 38 por ciento de la flota a 39 a 31 mil 900 dólares ya está bastante por encima de lo que hemos visto en el primer trimestre que el primer trimestre hemos visto para el vl ct 22 mil 200 ahora estamos viendo una media de 30 y de 30 mil ya es bastante y todo el incremento extra va directamente a caja vale porque es una empresa de costes fijos por la parte su vez max todavía es más impresionante la parte que tienen cubierta con contratos que del 46 por ciento son 32 mil 800 dólares vale que su vez max ha hecho 39 mil en este segundo trimestre pero es que la parte que tienen a spot quiero 35 por ciento están 60 mil dos es una auténtica salvajada vale entonces en términos medios cogiendo la flota media vale la parte que tienen con contrato está en 31 mil dólares la parte que no tienen en contrato pero que ya está fijada la tienen 43 mil dólares vale entonces ya sólo con esto fijado ya están en unos 35 mil diarios que es que es bastante más que el que los 29 mil 900 de este trimestre vale multiplicar 5 mil extras por cada barco y por 90 que son los días que tiene un trimestre es una cantidad de caja importante y de hecho ahora veremos porque os voy a enseñar el modelo y mis previsiones para este tercer trimestre también han comentado y esto es una jugada que creo que ha pasado un poco desapercibida por por los analistas es que han posicionado de tal forma los barcos en el oeste que se van a beneficiar de rutas que para el tercer o tercer trimestre finales o cuarto trimestre esperan que si el mercado sigue así de tight en hacer hasta 70 80 mil dólares al día vale esto está el mercado de tanker está en pleno apogeo vamos a ver las consecuencias de la guerra ucrania rusia y es que aquí en la primera gráfica de la izquierda vale podéis ver las exportaciones de rusia vale podéis ver la línea naranja es india ya rusia ha seguido exportando más o menos la misma cantidad de petróleo incluso más los últimos años vale lo que pasa que ha disminuido el porcentaje que le envía a europa y se lo envía a india eso que eso que incrementa los tom miles no es decir de pasar de un pipeline a enviarlo desde rusia a india pasa por barco e incrementa la demanda vale y lo que se prevé lo que lo que los analistas prevén en la gráfica de la derecha vale esto es la cantidad de a de exportación de petróleo que va a ser por mar pues fijaros el incremento de demanda que se espera en este mercado vale es es bastante importante qué pasaría y esto siempre lo nombramos qué pasaría si se levantaran las sanciones a irán y venezuela que es algo que para el mercado de petróleo se vea súper lógico porque si se liberarían barriles de petróleo que harían bajar el precio pero está estas dos rutas vale irán y venezuela ya están ya siendo llevadas a cabo por barcos ilegales vale y que se se levantaran las sanciones se llevarían a cabo por barcos legales y los de ilegales desaparecería vale son barcos muy viejos que nadie contrataría entonces desaparecería y eso lo que lo que haría es fijaros en la gráfica de la derecha vale la demanda vale de de barcos está en los cuadritos en las columnas que vemos coloreadas vale si se quitaran los que se conoce como ghost fleet que son los barcos fantasmas los barcos piratas fijaros hasta dónde aumentaría vale y para los siguientes años si además de que se vaya estos barcos fantasmas además tenemos en cuenta el aumento de la demanda fijaros hasta dónde seguiría y eso con un order book muy 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 bajo es decir la demanda es posible que aumente muchísimo mientras que la oferta está en los niveles en la nueva oferta están los niveles más bajos de las últimas dos tres décadas entonces parece ser que el mercado de tankers ya empieza a reflotar algo que se esperaba para 2020 pero bien llegó el cobit pero para 2021 fue un mal año y ahora 2022 se iba retrasando no la recuperación de este segmento y ahora parece que va a empezar a pasar ya ha pasado en productantes productantes del transporte de gasolina y de diésel o sea de producto y ha refinado ya habéis visto las compañías lo que han hecho está están en máximos absolutos históricos y están subiendo muchísimo el reparto y no dividiendo recomprendiendo opciones y demás esa parte product tankers ya está recuperado ya está en una buena situación ahora falta lo el club tanker vale que la recuperación de verdad va parece que va a ser al final de este año comentario está despertando china no porque una de las razones por las cuales el precio del petróleo bajó estos últimos trimestres y además todas las commodities también han sufrido es porque china estaba parada estaba parada por lockdowns y por medidas de restricción contra el comité no fijaros cómo se está ya se está animando vale en mayo de 2022 que son los datos que últimos que tenemos la inversión infraestructuras vuelve a aumentar la inversión en activos fijos vuelve a aumentar ya parece que se está se está se está incentivando pues es sobre la recuperación de china no excepto fijaron las primeras columnas valen de flúor space o sea el real estate es lo que peor está y ya sabemos que en china había una burbuja de real estate y estás y está explotando vale la congestión sigue estando y sigue estando en término medio pero lo importante es la gráfica de la derecha fijaros como la raya de 2022 la demanda de petróleo había bajado mucho ya en 2 millones de barriles al día sólo en china que 2 millones 3 de hecho 3 millones de barriles al día es lo máximo que bajó la demanda durante la última crisis de súper fuerte financiera del año 2008 2009 3 millones al día y sólo en china durante esta primera mitad del año por los lockdowns ha bajado en 2 millones de barriles al día su demanda ahora se está recuperando y las previsiones que se siga recuperando vale pues si con esa reducción de la demanda de petróleo en china más la liberación de reservas estratégicas de eeuu el precio del petróleo no se ha ido a los suelos podemos hacernos una idea de dónde va a estar el precio de petróleo a partir de octubre cuando empiece el invierno y cuando se supone que las reservas de petróleo estadounidenses dejen de liberarse que se están liberando un millón de barriles al día pues puede ser puede ser bastante interesante lo que pase ahora vamos al modelo y a mis estimadas y a mis estimaciones primero vamos a comprobar si el modelo tiene validez y este es estas son las estimaciones para el segundo trimestre de 2022 la columna de la derecha y la columna de la izquierda lo que ha hecho la compañía vale yo proyectaba 21,75 millones de pinta de la compañía ha hecho 24,69 millones mi modelo era más conservador pero al final en términos de beneficio neto yo proyectaba 7 millones 58 y la compañía ha hecho 7,94 vale y en término de beneficio por acción yo proyectaba 24 céntimos por acción y la compañía ha hecho 25 céntimos por acción entonces el modelo de valoración pues parece que está funcionando muy 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 bien vale que nos podemos esperar para el tercer trimestre pues y de nuevo estoy siendo conservador para el próximo trimestre y yo estimo ingresos de 45,25 millones una evita de 33 millones un beneficio neto de 14,4 millones un 40 por ciento por encima de lo que han hecho este segundo trimestre entonces ese beneficio neto que había dicho de 14,4 millones que es un incremento del 40% con respecto a este trimestre sería un beneficio por acción de 0,44 dólares que a tipo de cambio actual 4,22 no vale en total para 2022 teniendo en cuenta primer trimestre que fue malo para la compañía el segundo trimestre que ha sido medio y los dos que van a ser más buenos pues está cotizando un per de nueve veces y para 2023 4,36 veces vale es son múltiplos para este tipo de empresas que podría parecer todavía alto pero en una empresa que reparte todo en dividendos luego hacer de compras pues está muy bien y ahora vamos a al al nav a calcular el nav sabéis los que habéis hecho el curso de shipping sabéis que estas empresas se se valoran por nada por net asset value vale y con la actualidad con la actualización de los resultados de este segundo trimestre con la actualización del valor de los activos vale es este este cálculo de nav lo he hecho esta mañana para así que está súper actualizado con las últimas transacciones de barcos y con las últimas valoraciones del valor de los barcos está cotizando ahora mismo a 0,95 veces nada vale el nav es de 147 148 no y está cotizando a 140 entonces está cotizando con un ligero descuento sobre nada del segundo trimestre 2022 si calculamos el mapa al último a cuarto trimestre 2022 está a 0,90 ya el último trimestre 2023 está a 0,80 vale de hecho brokers como clips le asigna un valor el objetivo por encima de 280 el dinero fácil ya está hecho yo de hecho el viernes tuve la tentación de liquidar la posición porque le llevo casi un 50% de rentabilidad esta empresa pero creo que primero que estaba todavía cotizando por debajo de nav y que o que anís se merece cotizar por encima de nada vale porque es una empresa que no quiere crecer en flota es una empresa que se ha creado para disfrutar de del ciclo es una empresa que todo lo que gana reparten dividendo un este equipo directivo así que muy contentos con ellos y que y el que va a seguir subiendo vale porque andar cambia no sólo por los beneficios que saca la empresa sino porque el valor de los barcos aumenta por entonces sigo como en ella y ya veremos si es una es un acierto esperarse o es una equivocación pero en 140 novio por ahora sí convertida en ella